En el marco del Día Nacional del Ingeniero 2014 y en presencia de Bayardo Robles Riquet, titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, Alfonso Alberto González Fernández, presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, autoridades municipales y delegados regionales, el dirigente destacó que este año se ha trabajado conjuntamente con el Gobierno del Estado para incentivar la participación del gremio en el desarrollo estatal. Tras una intensa actividad ciclónica en los Océanos Pacífico y Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, continuarán las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, esperándose que se registren en Chiapas lluvias de fuertes a muy fuertes, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua. La carretera San Cristóbal de las Casas Palenque tendrá un costo total estimado de 10.600 millones de pesos, la cual no tendrá costo de peaje, informó Bayardo Robles Riquet, titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Al atestiguar la toma de protesta de la nueva directiva estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, evento encabezado por su presidente nacional, Juan Pablo Castañón Castañón, el gobernador Manuel Velasco Cuello refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de ser un aliado del sector empresarial y promotor de más inversiones. Para conocer más detalles puede visitar www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos. Te invito a que nos siga a través de Twitter en arroba cuartopoder.mx, ahí encontrará más detalles. Que tenga un excelente miércoles.